Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Y ya estamos aquí presentes en la edición 2023 de la Vuelta al País Vasco Laitzulia, en norte de España. Sí, señor, así es, tendremos hoy la segunda jornada, la segunda etapa, otra, otra etapa más llena de emoción, llena de, digamos, definiciones bien apretadas como ocurrió en la primera jornada. Y por supuesto aquí le tendremos todo el avance de lo que va a ser esta segunda etapa en la Vuelta al País Vasco que tiene el liderato del británico Ethan Heider del Ineos, que ayer ganó la etapa sobre Maur Schmid de Soudal el Suizo y sobre el español John Averasturi, Daniel Felipe Martínez, por su bonificación durante la etapa, es cuarto lugar a siete segundos, mientras que Orly Salóares noveno y Richard Carapaz se metió en el décimo lugar con su buena posición en la primera jornada. Richard Carapaz, quien anunció que no está en condiciones para pelear esta carrera, por supuesto, cuando venga la montaña, que Esteban Chávez y Rigoberto Urán están en mejor condición que él, y que bueno, pero ayer sorprendió con ese sprint sobre el final. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, este es un avance de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, que con muchísimo gusto le vamos a tener todo el resumen completito aquí en la parte superior derecha, con esa cinta que usted está viendo allí en minuto 40 de este video. Pero ahí le tenemos todo el resumen, lo que pasó, lo que no pasó, la clasificación de la etapa, en fin, pero aquí le vamos a mostrar ahora cómo va a ser la jornada, una etapa intensa con múltiples puertos de montaña, y usted sabe que la Vuelta al País Vasco es una carrera corta, solamente de seis etapas, así que en todas las jornadas debe haber acción, y además recuerden que esta es una carrera que no tiene etapa a cronómetro, y que las bonificaciones que se entregan en los sprints especiales van a ser demasiado importantes en el futuro de esta carrera que se desarrolla en territorio ibérico. La etapa de hoy, número 2, entre Viana y Leitza, sobre 195 kilómetros, 1, 2, 3, tenemos cinco puertos de montaña, dos sprints especiales bonificables, el último de ellos en el kilómetro 166, y tendremos un puerto de segunda a cinco kilómetros de línea de meta. Vale la pena recordar que esos sprints son bonificables, es decir, entregan tres, dos y un segundo al ganador. Ayer Martínez le ganó el último sprint de la jornada a Jonas Vikegar, porque el primero se lo llevó la fuga del día, y vale la pena también decir que los puertos de montaña, pues, entregan toda la puntuación para la lucha en particular. Además, ese puerto de segunda, a pesar de que no es duro el que está a cinco de meta, puede influir en el desarrollo de la jornada. Estos serán los puertos que recorreremos en el día de hoy. Y el primero, de segunda, Exaudi, 11.4 kilómetros, 3.2%, una rampa del 6%, la verdad es muy suave. Este segundo, Uitsi, de 5.6 kilómetros al 4%, tiene al final dos rampas duras en los últimos dos kilómetros. Arquísquil, que es el puerto que vamos a pasar al final, este es la parte contraria, 4.4 kilómetros al 5.1%, es más duro que el final. Y el puerto más duro de hoy, el Saldias, de 2.3 kilómetros a 8.9%, es una pared. Este puerto está a 40 de meta y puede influir en el desarrollo de la etapa. A mí me parece que allí van a salir algunos favoritos a atacar. Arquísquil, el puesto de segunda categoría, el puerto de montaña, 3.1%, largo, largo, pero tendido, tendido el que está a cinco de meta. Señoras y señores, de todas maneras, mis amigos de Costa Ciclismo, es montaña. Cuando el pavimento pica hacia arriba y sobre todo después del desgaste de piernas que hay en las primeras kilómetros de la etapa y lo ocurrido ayer, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede ocurrir en esta segunda jornada de la Vuelta al País Vasco, esperando, por supuesto, la acción de los protagonistas de la general, entre ellos el colombiano Daniel Martínez, los hombres del Education Fires Easy Post Esteban Chávez Rigoberto Urán, lo que pueda ser Richard Carapaz, aunque dijo que no anda bien, también Jonas Vigegar, que es el principal favorito. Vamos a ver cómo está en el tema de la montaña. Vigegar no tiene aquí una crono donde pueda marcar diferencia, lo que pueda ser Henry Mas, el ciclista del Movistar, que también es otro de los grandes hombres para apuntar a la general. Este chico, el de Suiza, Maurice Smith del Soudal, que viene de ganar la copia de Bartel y viene con la pierna caliente y va a ser también un hombre importante para la clasificación general. Ah, y por supuesto, Simon Jays del equipo de LJCO. La clasificación de los puntos, la lidera Ethan Heider con 25, Maurice Smith, que hoy va con su mayor de puntos, estará en el segundo lugar con 20, Averasturi tercero con 16, Alex Aramburos cuartos con 14 y quinto, Orly Saular del Caja Rural. El venezolano, que tiene 12 unidades, Martínez ocupa la quinta casilla con 10 puntos, porque ahí se suman los puntos de los sprints. La montaña, la camisa de los Pepas, Roja la tendrá hoy John Barrenechea del Caja Rural con 6 puntos, ganó el único puerto de ayer metido dentro de la fuga. Cristian Rodríguez, el español de la Arqueda segundo, Chaumín, Juan Aristi de los Catel segundo y el ciclista ibérico Ivo Ruiz, del Ken Farma, que intentó salir o que salió en la primera etapa en búsqueda de la fuga, pero no logró conectarla, sin embargo, alcanzó a meterse allí con un puntito dentro de la clasificación de las Pepas Rojas. Esta etapa tiene muchísimos puntos, muchísimos puertos, dos de segunda, tres de tercera, perdón, tres de segunda, dos de tercera, así que tendremos muchos puntos para luchar. Barrenechea, si quieren permanecer en el liderato de los puntos, tendrá que meterse en la fuga y precisamente hoy está en la fuga el hombre del equipo del Caja Rural defendiendo esa camiseta y está también Juan Aristi, que es segundo. Itan Haider es el líder de los jóvenes, esta es una clasificación donde el único latinoamericano es Andrés Camilo Ardila, que está ahí con el mismo tiempo. Mauro Smith a cuatro segundos, Matías Esquiel Mose a diez, Andrea Baggioli, Stefano Aldani, Ice Schelling, el holandés del Bora, Mar, Hishi, o sea, hay una cantidad de nombres importantes, Brandon Magnulty en esta clasificación que, bueno, va a estar bastante luchada. Ineos gana por equipo en la primera etapa, con el mismo tiempo Movistar, Tres, Segafredo, Alpecindu, Conid, Saudalcuit, Estad, Educación Férez y Pós, El Cofidis, la oportunidad para que la gente se aprenda los nombres nuevos de los dos equipos en esta temporada 2023, porque muchos cambiaron de nombre, otros le agregaron otra marca. Y, bueno, vale la pena destacar lo que va a ser la etapa número tres que tendremos este miércoles entre Rentería y Amasa Villabona, Ica, que será la única llegada en alto en puerto explosivo de un kilómetro y cien metros, durísimo puerto. Fíjese usted que la parte final de la etapa, estamos hablando de los últimos diez kilómetros, explosiva con cuántas cotas, cuatro cotas, definitivamente brutal la jornada en el día miércoles. Bueno, señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables, aquí en la parte superior izquierda, en la pantalla final, en ese cuadrito que usted está viendo allí, ahí le da clic y va a encontrar el resumen final de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco cuando se produzca. Chao, gracias por la sintonía, nos vemos.